Es que a ti te pienso tanto, no creo que solo sea amor Por ti divido hoy el mundo y la amistad en mi corazón Baby, tú y yo, queriéndonos, sintiéndonos Hazme el amor, no quieres que tanto dices tenerme Hazme el amor, porque me temo la curiosidad Tú sabes mejor, que esos besos solo quedan suerte Hazme el amor, olvidarnos de nuestra realidad Te conozco poco y me provoca tanto cuando estamos en la cama Esas ganas de hoy que nos tenemos no se dejan pa' mañana Mi color favorito es verte, verte de nueva solita pa' mí No estoy seguro si tú estás consciente que te adicto a querer de ti Es que ya, baby, que se da, se da Si es contigo, vamos al cielo Hazme el amor, porque me temo la curiosidad Tú sabes mejor, que esos besos solo quedan suerte Hazme el amor, olvidarnos de nuestra realidad Me dice que no lo apruebe, que me gustará Si no quiero algo serio, que no vaya más Si me tienes adictivo, vas a mirar Y esos labios, baby, que quiero besar Pero es como el deseo que tuve de niño Y ahora es ese sueño que ya es realidad No te sabemos dónde va el camino Directo a la ducha, baby, vamos a hacerlo ya Es que ya, baby, que se da, se da Si es contigo, vamos al cielo Hazme el amor, porque tienes que tantas veces tenerme Hazme el amor, porque me temo la curiosidad Tú sabes mejor, que esos besos solo quedan suerte Hazme el amor, olvidarnos de nuestra realidad De nuestra realidad De nuestra realidad Lone, oh yeah